La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Cristo resucitó Cristo resucitó Cría el sepulcro vacío La roca de gloria extrañó El absurdo pensamiento en piedras Se entierna la fuerza de Dios Cría los hombres corriendo Soldados que el cielo asustó Llevando siempre las mujeres A veces siempre lloró Cristo resucitó Cristo resucitó Cristo venció a la muerte Cristo resucitó Cristo resucitó Cristo resucitó Cristo resucitó Cristo resucitó Cristo resucitó Cristo venció a la muerte Cristo resucitó Cristo resucitó Cristo venció a la muerte Cristo resucitó Cristo resucitó Cristo resucitó Cristo resucitó Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que Jesús, resucitado y glorificado a la derecha del Padre, interceda por nosotros y permanezca con todos ustedes. Tu Espíritu, bienvenidos sean todos ustedes, queridas hermanas y hermanos, hasta esta casita sagrada de Santa María de Guadalupe, aquí en el Tepeyac. Le damos la más cordial bienvenida al excelentísimo señor Domingo Verne, obispo de Chupuimbanlillo, del Perú, que preside hoy nuestra celebración, la misa en la que concelebramos los sacerdotes que trabajamos aquí en la Basílica y que ofrecemos diariamente por nuestros bienhechores, vivos y difuntos, tanto de la Basílica como del Cabildo. Celebramos también esta misa en acción de gracias por la familia Maso Uribe. El día de hoy en la iglesia celebramos la memoria de San Juan Nepomuceno, que es el santo patrono de todos los canónigos del mundo y además es el patrono de todos los confesores. Reconociendo con humildad que somos pecadores, pidamos perdón a Dios de todo corazón. Y yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Señor en piedad, Señor en piedad. Oremos. Señor, Tú que otorgaste a San Juan Nepomuceno valor para morir y no ceder ante los perseguidores, y concédenos su fortaleza para callar por Tu amor, cuanto pueda lesionar al prójimo. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del Libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo dijo a los presbíteros de la comunidad cristiana de Efeso, Miren por ustedes mismos y por todo el rebaño de quien los constituyó pastores el Espíritu Santo para apacentar a la iglesia que Dios adquirió con la sangre de su Hijo. Yo sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos rapaces que no tengan piedad del rebaño, y sé que entre ustedes mismos surgirán hombres que predicarán doctrinas perversas y arrastrarán a los fieles detrás de sí. Por eso estén alerta. Acuérdense que durante tres años, ni de día ni de noche, he dejado de aconsejar con lágrimas en los ojos a cada uno de ustedes. Ahora los encomiendo a Dios y a su palabra salvadora, la cual tiene fuerza para que todos los consagrados a Dios crezcan en el Espíritu y alcancen la herencia prometida. Yo no he codiciado ni el oro, ni la plata, ni la ropa de nadie. Bien saben que cuando he necesitado para mí y para mis compañeros, lo he ganado con mis manos. Siempre he mostrado que hay que trabajar así, para ayudar como se debe a los necesitados. Recordando las palabras del Señor Jesús, hay más felicidad en dar que en recibir. Dicho esto, se arrodilló para orar con todos ellos. Todos se pusieron a llorar y abrazaban y besaban a Pablo, afligidos, sobre todo porque les había dicho que no lo volverían a ver y todos lo acompañaron hasta el barco. Palabra de Dios. Reyes de la tierra, contén al Señor, aleluya. Señor, despliega tu poder, reafirmo lo que has hecho por nosotros desde Jerusalén. Desde tu templo, adónde vienen los reyes con sus dones. Reyes de la tierra, contén al Señor, aleluya. Cántenle al Señor, reyes de la tierra, denle gloria al Señor, que recorre los cielos seculares, y que dice con voz como de trueno, glorifiquen a Dios. Reyes de la tierra, contén al Señor, aleluya. Sobre Israel, su majestad se extiende, y su poder sobre las nubes, bendita sea nuestro Dios. Reyes de la tierra, contén al Señor, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Tu eres la verdad, santificanos en la verdad. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús levantó los ojos al cielo y dijo Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros Cuando estaba con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me diste Yo velaba por ellos y ninguno de ellos se perdió, excepto el que tenía que perderse, para que se cumpliera la Escritura Pero ahora voy aquí y mientras estoy aún en el mundo, digo estas cosas para que mi gozo llegue a su plenitud en ellos Yo les he entregado tu palabra y el mundo los odia, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal Ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad Así como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo Yo me santifico a mí mismo por ellos, para que también ellos sean santificados en la verdad Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Gloria a ti, Señor La sabiduría de la liturgia Ha querido unir en esta última semana del tiempo de la Pascua Dos textos de despedida, un discurso y una oración Son dos pastores que hablan desde lo más profundo de su corazón Y transmiten una experiencia de dedicación a un ministerio y de un auténtico amor por la humanidad Están conscientes del final de su misión Se han entregado a un proyecto claro, bien definido y permanente No han trabajado en vistas de un logro inmediato, ni meramente humano Sino proyectado hacia el futuro lejano y trascendente La obra no es suya Surge de la voluntad de un Dios trinitario La perfecta comunidad, fuente y origen de cualquier otra comunidad Y saben que habrá múltiples propagadores asumiendo esta acción misionera Por lo cual estas palabras no sólo han salido de su elocuente voz Sino de un amor profundo a la misión Y un anhelo de que la obra iniciada tenga un buen fin Son pastores que instruyen y oran Por los continuadores de un extenso camino Por el recorrer a lo largo de muchos siglos y generaciones Pablo les habla a los ancianos de Éfeso Sus sucesores con gran retórica Y dirige un emotivo discurso a los líderes de la comunidad cristiana En ellos contempla a millones de personas que estarán al frente De las futuras iglesias diseminadas por el mundo entero Ellos deben estar conscientes de la sacralidad de su ministerio No están dentro de una empresa Encargada de buscar grandes ganancias materiales Pablo dice Yo no he codiciado ni el oro ni la plata Ni la ropa de nadie Bien saben que cuanto he necesitado para mí Y para mis compañeros Lo he ganado con mis manos Ahí está expresada la confianza De que este proyecto es una obra divina Pues es el Espíritu Santo El verdadero protagonista de la misión Entonces Tranquilamente vamos a salir del recinto del santuario Caminamos hacia la puerta uno La puerta uno que está de este lado Se les pide por favor Hay que desalojar Hacia la reja de la calzada de Guadalupe Por favor ¡C Por donde guste, ya pasó todo, tranquilo. Paso, si no, hay que salir. 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 Paso, si no. Paso, si no. Paso, si no. Paso, si no. Paso. 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 ya. Paso. Gracias. 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 Decíamos que el Espíritu Santo es el verdadero protagonista de la obra de la misión y entonces la gran virtud del pastor se va a concretar en la vigilancia, el cuidado y la atención de las ovejas redimidas por la entrega generosa de Jesús en la cruz. Miren por ustedes mismos y por todo el rebaño del que los constituyó pastores el Espíritu Santo para apacentar a la iglesia de Dios adquirida por la sangre de su hijo. La dignidad del rebaño, como vemos, radica entonces en el precio que se ha pagado por él y todo el rebaño merece respeto y un gran esfuerzo para lograr su santificación. Es indispensable dejarse mover por el espíritu de Dios. Esta vigilancia implica estar conscientes también de los peligros que se presentan en todos los tiempos, con la posibilidad de caer en errores doctrinales. Y el mismo pastor corre este riesgo y puede llevar a los fieles a la perversión, cuando en vez de predicar la palabra de Dios, predica sus propias opiniones. Se vuelve manipulador de las conciencias débiles y se convierte en lobo rapaz, oportunista y va olvidando la máxima de Jesús. Hay más felicidad en dar que en recibir. De ahí la recomendación de Pablo, cuiden de ustedes y de su rebaño. Los encomiendo, dice, a la palabra de Dios y a su obra salvadora, la cual tiene fuerza para que todos los consagrados a Dios crezcan en el espíritu y alcancen la herencia prometida. Como vemos, es necesario mantenernos unidos en la palabra. Jesús, en su oración, reconoce el poder y la santidad del Dios Padre, aquel que nos separa del mundo del pecado y nos llama a la santidad. Jesús se alegra por el cuidado que los discípulos reciben de esta bondad divina. Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros somos uno. La unidad, más que un trabajo humano, es un don de Dios, fundamentado en un mandamiento de amor. Jesús es el punto de unión entre Dios y cada discípulo. No hay otro camino o puente para entrar en comunión con el Padre, si no es Jesús. La unidad es el resultado de una comunidad que vive del amor a semejanza de la relación de Cristo con Dios su Padre. Quienes asumen en su estilo de vida el llamado del Señor de manera radical, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Cuando estaba con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me diste, yo velaba por ellos y ninguno de ellos, ninguno de ellos se perdió, excepto el que tenía que perderse para que se cumpliera la Escritura. Y nuevamente vuelve a brillar la palabra. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los odia, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Esta esfera de pecado quiere dividir, busca ensombrecer el amor y la manera de deformar tan noble fuerza de unidad. Hoy celebramos a San Juan Epomuceno, el copatrono del cabildo de esta Basílica de Nuestras Señores de Guadalupe y patrón de los confesores. Un hombre que supo dar testimonio de la verdad y luchar contra ese mundo de corrupción, donde se aprovechan todos los medios para privilegiar a los poderosos, aún con los más sagrados signos sacramentales. Y murió en defensa del sigilo sacramental. Sin embargo, seguimos en esta realidad. La misión se concreta en una lucha constante con las fuerzas del mal y se requiere el esfuerzo de todos y la gracia del Espíritu Santo. El llamado es para asumir el don de la unidad y transformarnos en el espejo que refleja la bondad de Dios de manera comunitaria. Que Santa María de Guadalupe nos mantenga unidos como pueblo de su propiedad y que escuchemos en cada momento de nuestra vida tu palabra, Señor, es la verdad. Santificanos en la verdad. Oremos, hermanos, a Jesús sentado a la diestra del Padre y pidámosle que nos envíe su Espíritu Santo, tal como Él mismo nos prometió. Para que los fieles que se ven agitados por el oleaje de las tempestades de este mundo o acongojados ante las debilidades de sus hermanos contemplen a Cristo, que victorioso en la orilla de su reino ha anclado ya la salvación universal, oremos. Para que Cristo, que ha vencido en el combate de la cruz y reina ahora junto al Padre se compadezca de quienes en el mundo necesitan aún la ayuda de la esperanza y el valor de la fe y envíe sobre ellos la abundancia del Espíritu Santo Oremos Para que el Espíritu del Señor llene el vacío que sienten los hombres y con su luz alumbre las tinieblas de quienes no saben por dónde discurre su vida ni conocen lo que los llevaría a la paz Oremos Para que el Espíritu Santo de Dios nos envíe desde el cielo sus dones espléndidos con su presencia transforme nuestras almas y las llene de gozo, suavidad y consuelo Oremos Señor Dios que diste a los apóstoles el Espíritu Santo atiende a nuestras súplicas y haz que se realice lo que nuestra oración te ha pedido Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén 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 ¡Gracias! 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 Orar hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, el sacrificio de reconciliación y alabanza que ofrecemos a tu majestad en la conmemoración del santo mártir Nepomuceno. Para que nos lleve a obtener el perdón y nos haga permanecer en continua acción de gracias. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque la sangre del santo de San Nepomuceno, mártir, derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo. Por Cristo Señor nuestro. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios de tu invenso. Dios está el Señor, Dios de tu invenso. Dios está el cielo y la tierra de tu gloria. Dios está el cielo, Dios de tu invenso. Dios está el cielo, Dios de tu invenso. Santo eres en verdad Señor, feinte de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz Y dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos Con el Obispo Domingo que preside esta celebración Y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José, los Apóstoles San Juan Nepomuceno, San Juan Diego Cuautlatoatzin Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Este siempre con vosotros Dense fraternalmente la paz Amén 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 Por luego de Dios, le quitas el pecado del mundo, el miedo a de los otros. Por luego de Dios, le quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Aleluya. 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 ¡Viva tu hermano, toda su doctrina! 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 ¡Viva tu hermano, toda su doctrina!